Criminales, fuentes ferijales, das todo por tus carnales Creciendo en el barrio, aprendiendo lo necesario, viviendo día a día Cuidándose la espalda, esta ciudad es fría Bandilla sin torcida, tecatos engranados con su p*** pesadilla Historias verdaderas, escritas en el barrio Los jales están hechos, no más tuve que rimbarlos Historias verdaderas, escritas en el barrio Los jales están hechos, no más tuve que rimbarlos Historias verdaderas, escritas en el barrio Los jales están hechos, no más tuve que rimbarlos Ahorita lo que he logrado es estar en pláticas con Latino Jam Records Una disquera de Texas, donde la comanda un rapero llamado Capón Que está fuerte allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, todo eso Pues si se hace que bueno, y si no pues a seguir con los piratas aquí No queremos ser los raperos super estrellas Que quieren conquistar con rap Que tenga un vato que le guste mi canción Con eso me doy por agradecido pues Pon la M en el aire Este mexicano es mi lado, que por todo el mundo ha sido respetado Del bordo para acá tengo todo controlado Y yo represento el Avia 664 Patrullo a mis cagas con mi bombis en lo radio Las bombitas, las rojitas, los chevils 64 Los rigos, Cadillacs y los p***s en Monte Carlos Con rines tomados y vidros polarizados Con hidráulicos, el sistema reventando Por la revolución, en la rambla rebotando Buscando tiento con mi bola de malandros Pelones tatuados con estilo bien tumbado Los mald*** orgullosos mexicanos Seños en el aire tirando a nuestro barrio Pues este es el programa donde nosotros Hacemos nuestra música Así que nos gusta un pedazo de una canción Pues lo pasamos pa' acá Y entonces ahí es cuando Ya se queda el pedazo solo Y en este otro programa Es donde nosotros grabamos la letra Aquí se abre la música Entonces nosotros ya le metemos Lo que es voz y lo que son efectos Y todo lo que queremos meterle pues Este es el micrófono donde yo hago mi jale pues Aquí es donde yo grabo mi voz Este es el micrófono con el que yo grabo Y pues es cuando uno quiere hacer las cosas Pues las hace, a como sea Si uno no sabe hacer con trabajo Sabe usar la computadora Pues yo menos voy a saber hacer un pi Pero quiero rapear Y quiero decirle a la gente lo que siento Y pues lo hago en un beat de alguien Que ya está hecho Porque pues se presta Que muchos raperos lo han hecho No nomás nosotros Raperos que han estado pisando la fama Y así han empezado Si de música yo he tocado Me gustaba ver a la música de trigo Y sin querer Caí en esta música Tenía unos amigos Que ellos estaban haciendo música Y con uno de ellos Me fui a San Francisco de vacaciones Y fue cuando me dieron ganas Yo lo voy a rapear Y rapear ahí en el cuarto del hotel Y me dije vale Yo me puse a escribir A una canción que él tenía Que no había grabado Al final acabé cantando la canción yo Y le hice música Utilizando música de artistas mexicanos Y artistas negros Después de ahí la escuchó Un artista que ya tenía tiempo Haciendo este tipo de música A las tres semanas Estaba cantando esta canción Que hice jugando La estaba cantando en Washington En un show que me invitaron A hacer con ellos Ellos grabaron el dinero De la canción o lo que sea Pero en realidad Me ayudaron en el aspecto De que me promovieron En muchos discos